¡Hey! ¡Muy a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterGro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo una nueva skin de 10 coronas que ha salido en la tienda de Fall Guys Que es la skin de Godzilla, que la estaréis viendo por aquí en pantalla, ¿vale? Está muy guapa y seguramente, pues, eh... os guste a bastante, ya que es una... bueno, está muy guay No es un dinosaurio con un cochecito en la mano, la verdad es que a mí me encanta esta skin Hemos hecho una partida, eh... la hemos ganado, así que os traigo por aquí la victoria con la skin de Godzilla Si no queréis perder un más vídeo, gente, suscribiros al canal si son nuevos, dale al botoncito rojo Seguidme en redes sociales, en Twitch para ver los streamings, en Instagram, en Twitter Mantra o hipo En TikTok y en todo lo demás que está abajo en la descripción, gente Y nos vemos en el próximo vídeo Dejar un like que se agradece mucho Nos vemos, chao, chao Bueno, chicos, pues ha salido por fin la skin de Godzilla Que me van anunciando ya unos cuantos días Y por aquí tenemos la tienda Que básicamente tenemos esto de Arcano Que no lo quiere nadie, pero... Lo compro Porque... eh... tengo puntos infinitos Vamos a comprar también el Godzilla Y vamos a intentar ganar una partida con el Godzilla Vale, pues... vamos a ponerlo en la cara Yo creo que... esta de aquí Que le pega bastante Y... eh... nada, gente Eh... a ver Por aquí tenemos el Godzilla Así que vamos a darle a por una victoria A ver cuántos Godzilla hay, solo hay un montón Bueno, cuesta 10 coronas al final Es bastante Bueno, no hay tantos, eh Hay 5 solo de 60 skins de la sala Así que, oye, ni tan mal No hay tanto, no hay tanto Godzilla en la sala Bueno, vamos por aquí Ahora izquierda Pasamos perfectos Ahora creo que otra vez izquierda Efectivamente Y... o sea, me encanta que tenga el... El coche en la mano, eh Es increíble, tío Vale, no he llegado ahí Efe... vamos a ir a... aquí ahora Vale, perfecto A ver, por favor Podéis dejar de tirarme, please Oye, me gusta mucho el detalle del coche en la mano Me parece increíble, tío Que lleve un coche en la mano Es amazing Está por aquí Y pasamos Chilling Vale Primera prueba Facilita Esta prueba, en verdad Aunque te caigas una vez ahí en las puertas Tienes siempre una segunda oportunidad Siempre y cuando sea la primera ronda Si en la segunda ronda es más complicado Pero con 43 personas Madre mía Eh... Te da tiempo a morirte tres veces Se hace falta Ojo, fiebre medieval Eh... ok Es verdad, gente Por cierto Hoy estaréis viendo este vídeo Pero el otro día Eh... volví a superar mi... Mi récord en... en este mapa El récord mundial Bueno, ya lo tendréis Seguramente mañana Mañana tendréis el vídeo del récord mundial Oye, está guapa las... Las escamas Bueno, no sé cómo se llaman, en verdad Las escamas, no La parte de atrás del Godzilla, tío Está guapa, tío Vale Perfecto Esto por aquí Pasamos por aquí Chill, chill, chill Por aquí Vale, esperamos Vale, perfecto Creo que podemos quedar primeros Porque ahora... Uh... el ninja ese va volando, eh No parece nada malo el ninja El ninja ese... ojo Ok Vamos a ir por izquierda Vale Perfecto Primero Tenemos a un ninja que es bueno Ese ninja domina No sé... no lo veo ¿Dónde está? Ahí, ahí El ninja paroma Ese 1426 Ese es bueno Uh, lava Vale Uno pa' uno Ninja en lava Venga, va Uno pa' uno Vamos a por el ninja No, no Ninja Este es en mi territorio Este territorio es mío A ver si salimos delante de los dos Estaría guapo para hacer la carrera Uh, delante Y el otro ninja Nah, está un poco atrás Está en tercera fila Ese Vale, a ver si hago delante Perfecto Un poco delante de todos Eh... no me han dejado subir Ese Me rayo Vale Este... no sabe ni cómo ha pasado La verdad Perfecto Ninja, estás en mi territorio Te lo dije Este tío no parece malo tampoco Comer lava Vale, perfecto Avanzamos Vale, bien Subimos por aquí Perfecto Tubito Amarillo Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Esto por aquí Saltamos Full chilín Perfecto Esto por aquí Perfecto Y... Pasamos Y ahora la bola va para allá Perfecto Pues listo Ya estaríamos Vale Pues quedamos 13 personas Eh... vamos a jugar la prueba de los aros Creo que somos 8 clasificados ¿Seremos 8 en la final? ¿Puede ser? 7 clasificados en la final Uh... Vamos a subir por aquí Si salto bien Podemos llegar al dorado Sal dorado ¡Dorado! ¿Dónde está? No hay dorado Eh... no pillo ni los 2F ¿Dónde está? Vale, el dorado está ahí Pues nada Habrá que coger normales Yo creo Porque... A ver Podemos pillar este de aquí Chilling Por aquí arriba Vale Chill Vale, tenemos el dorado ahí Lo pillo y ya está Y... Vale Perfecto Festival de saldos Vale Perfecto Me parece bien Somos el único Godzilla Tenemos que ganar por la skin de Godzilla Tío Sube graciosa Tío Está muy... está muy guay Vale Perfecto Esto por aquí Guay Vale Ok Estos dos se están cogiendo a muerte Tío Voy a pasar de ellos Qué clima El tenista y el buzo Tío Vale Se va a caer de allá No me gusta nada Tío Que se vayan todas así Tío Porque es que... Allá veas tú Cómo no va a haber Ninguna separada Ojo Se separa la amarilla Ojalá Se caiga la otra azul Que queda Y se queden las tres amarillas Sueltas Tío Ojalá A ver Me la voy a jugar Me la he jugado Me la he jugado Que flipas Soy una mierda Me la acabo de jugar Que a muerte Me la he jugado Y he ganado Me la he jugado Y he ganado El reto Bueno el reto No sé qué No sé Let's go Vale Me quede solito Perfecto Uno menos Quedan tres Quedan los dos Que se cogían El buzo Y el Y el otro Con suerte Se matan Cogiendo ese buzo Perfecto Jugársela en verdad Es una tontería Porque al fin y al cabo Yo qué sé Es como que te la juegas Para 50-50 Morir o no morir ¿Sabes? Mira Vale Ese muerto Quedan los dos Que se peleaban antes A ver si se pelean otra vez Peléanos Peleen Nada Están ahí los dos En plan Super chill Están ahí No sé Vale Vamos a Vale Quedan solo dos vivos Ok Vale Esta se gana Esta Esto por aquí A ver si se cogen Los dos Y tal Estaría guay Esto por aquí Vale Ok Nada No se cogen Uf 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 Que gusto Dios mío Vale 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 Ya va rápido Ya va rápido Una vez va rápido Chill Chill Ahora por detrás Otra vez Y la siguiente Ya creo que por delante Creo que podré pasarla Uno muerto Queda uno Queda uno Nos queda el tenista Esto por aquí Esto por aquí Vale Ok Perfecto Vale 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 No parece malo El Siempre que lo digo Siempre que lo digo Muere Tío No sé cómo lo hago Pero siempre me pasa lo mismo Pues GG Gente Primera partida Que juego con el Godzilla Ha sido Un vídeo que Me ha salido súper rápido Aparte No estoy En directo En plan Estoy grabándolo fuera de streaming Pues nada Chat Primera 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 partida Primera victoria Ni tan mal Espero que os haya gustado la partida Muchísimo Ya sabéis que Si dejáis un like Se agradece mucho Y Nos vemos En el próximo Stream O vídeo O lo que sea Nos vemos gente Chao chao Adiós Música Me ¡Suscríbete al canal!